Muy buenas tardes, la FELC ha capturado a dos de los presuntos autores del secuestro y asesinato del empresario Sollero el pasado 1 de febrero, aunque todavía se está tras la pista de otros dos supuestos cómplices. El autor intelectual del crimen sería el padrino de matrimonio del empresario, en cuya propiedad la policía y efectivos del grupo DASI buscaron el cuerpo de la víctima. Aún no fue encontrado, sin embargo, los operativos continúan en la zona norte del departamento. Estamos viendo imágenes de lo que fue el allanamiento de esta propiedad en las últimas horas que obtuvo como resultado la detención de estas dos personas que estarían involucradas en el secuestro y asesinato del empresario Sollero.